En serio van 3 Estamos sangrientos Bancar en el techo Damelo, damelo, damelo Enemigo entrando en el área Van entrando Siento que suena una caja y no la encuentro Arriba, 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 donde ande Ahí lo conté Enemigo entrando en el área Sigue arriba En camino Estoy herido Si es pronto, si animan, si quieren Que si le da la gana Uy, casi un chito Te hiciste muy bien Bueno, faltó el detalle Para el siguiente El equipo enemigo está rastreando tu ubicación Uy, me quieren matar Nos disparan Enemigos en la zona Enemigo entrando en el área Enemigo En movimiento En enemigo en la zona Vámonos, vamos a ver que aquí es un maneuverable que hayan aquí ¿Para quién estamos haciendo la plata? Si, por eso si No podíamos ¿En el carro o qué? Marqué equipamiento Yo conduciré ¿Dónde está la lupa? Si, ahí No vale que fuente, marica todo es un RPG, chao Falta uno, ¿ya todos? Localizamos una caja de suministros, asegura la posición Ahí tiene, está Dale Blindaje por aquí Blindaje Yo Ahí no Bueno, vámonos Yo conduciré Cuidado Cuidado Vámonos Vamos a decirlo para atropellar, atropellar, atropellar Uy, marica Anda, abajo Uy ¿Todos? ¿Todos murieron? Hay un amigo en la zona Ha faltado uno Un simple asalto localizado A ver, ahorita Ahí está ¡Te tengo! ¡Ah! Con la espalda Enmigo entrando en el área ¡Te tengo! Vean que están ahí Aquí hay un banco, depositen lo que tengan Objetivo aquí Objetivo aquí Seguro Uy Uy No Vean que hay un chaleco con nada Vean que tiene placas Placas, weón ¡Claro! Acá, vengale hoy Vengale hoy Procurámonos Placas, placas, placas Tome, tome Ya sea ahí dándole la situación Ya hay blindaje cortado Espera Opa, del rey Antes de que guarde Ahora Sí Quito la placa Ahí hay una placa Uy, que disparo ¡Me están disparando! Ya lo vi, ya lo vi Dale, mártela ¡En amigos en la zona! Olvida el contrato, se acabó Uy, ya lo vi Uy, mejor que no están Prepárate para avanzar Sí Tengo placa, venga Bueno, mejor entre ahí Espérate, pero... Mi hijo de donde es placa, mejor que no tengo otra placa Espérate ¡En amigos en la zona! ¡Corre! ¡Ameriú! Quiero que saqué la cabeza ¡En amigos en la zona! En camino Dale Dale, dale 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 Cuatro Siendo ¿Cuál lin era ahí? Dale ¡Ameriúl! Dejo Ahí, el lado izquierdo Me iba abajo 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 Si yo me morí ¡Un amigo de la zona! ¡Vamos! ¿A dónde es? Van a... a depositar hombre ¿Ya todos depositaron? Venga venga Lucho, se cae Se cae Atrás La arriba, arriba Se cae No era el diarrio, era la derecha No era el diarrio que me mató, me mató uno que estaba a la derecha Se cae abajo Vea, ahí tengo un carro Todo claro, un pájaro en camino para reconectar el efecto Hostiles, estando al área, vigilen el cielo El salvadoreño, por ahí me mató uno Por esa montaña, por esa montaña no, por ese Se cae abajo Se cae abajo Sobrevivirás, detengo Va cayendo uno, va cayendo una Arriba hay uno Atrás tuyo, salvadoreño Atrás tuyo, salvadoreño Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Dos Dos, tenemos dos Contacto Uy, me dispararon Uy, ya lo oí Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Lo sigue Lo mató? Si Hay otro por aquí cerca Que coger ese dinero que va a caer ahorita Uy, marica, aquí es Están en el balcón salvadoreño En el balcón donde usted está Pero en la parte de abajito Están en el balcón ¡Miller ven! ¡Miller ven! ¡Miller! ¡Miller! ¿Miller que está haciendo? Esperate que me atache el por dinero Pero nada, no ha caído todavía, marito. Cayó. Bueno, nos vamos a hacer boom. Colocando carga. Pate ahí, pate ahí. Lo vas a pilotar. Todo está bien. Llega. No. Creo. Ahora, ahora. Helicóptero. UAB aliado arriba, iniciando búsqueda. Me maté a uno que en el helicóptero lo maté. Cayeron pero no en los pedos. ¿Puedo? No, no. No, no. No, no. La voy a depositar, ponme la espalda, va cayendo, va cayendo dos, va cayendo dos, acá en la parte de atrás ¿Va a Pan del Rey o qué? Por aquí, vamos ¿Va a Pan del Rey? Ya en ocho minutos El camino Pan del Rey, Pan del Rey El movimiento Vamos a depositar Entendido ¡Contacto! ¿Adentro o afuera? Llega, llega Llega, llega Ya la mate Soldado enemigo acercándose ¡Enemigos en la zona! ¡Zona! Y ya Vamos en el primer ¡G monumental! ¡Tú,úriamos! ¡Estamos gritando! ¡Sí! ¡Tú,úriamos! Ya ya, vamos a conseguir Un car, un car, un car... ¡Aran! ¡Craiga message! ¡Creando! Vamos de primero, hay que ajustar el tiempo Vamos de primero Soldado enemigo acercándome Hay dos, hay dos, hay uno atrás Ahí está atrás, ahí está atrás Por ahí viene un carro, un carro Cuidado que ahí viene un par ¡Me están disparando! Enemigo entrando en el área Atrás, atrás suyo, atrás suyo Detendido, un pájaro acercándose para el depósito En el camino Ven a vidrios Helicóptero en posición, bolsa lista para el depósito ¡��! ¡Ferdad! ¡Ferdad! ¡Eh! ¡Ferdad! ¡Ferdad! Enemigo, ¡en la zona! ¡Vamos! Recupera el dinero ¡Trabajo terminado! ¡Hueso! Todos eliminamos enemigos eliminados ¿Si? Buena ¿Lo te he dado a los monedores? ¡Gracias!